Toma una vuelta. Ah, no quiero. Dale, agarrá. No quiero. Está extraño, ¿eh? ¿Qué está haciendo ahí? Pero da un poco, güey. Ponme un poco de romper la pelota. ¿Qué te pasa? 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 ¿Rompiendo ahí? ¿Qué hace daño? ¿Qué te pasa? ¿Tú dañino vos? ¿Eh? Vení. Vení. Vení que ya lo estoy haciendo. Vení. Yo estoy llegando al otro lado. Vení. Está matando, mamá. Por este hilo de mierda. Ya que le cae el loco de última tarea. ¿Qué zafá de alguna manera? ¿Qué zafá? ¿Zafá qué? Segundiándolo. Vos lo segundiás. ¿Qué zafá? A ti, dale a los picotazos por una noche. Recuerda. Porque no va a arruinar a todos. No, no va a arruinar a todos. No, no tendría que estar. No tendría que estar... No tendría que estar bien, Mariano. No, la gente no estaba, no, la gente no estaba. No, la gente yo estuviera bien. No tendría que estar acá. No, es que yo estuve de mierda. No hay gente, yo llegué de mierda. Yo la piso en un feste un ratito. Adelante de todo. ¿Vos? ¿Está bueno eso? La localidad que te quiere, la localidad Ese día después ya está la mente tipo Es que te va a arruinar la vida a vos Y te va a arruinar la vida a mí, te va a arruinar la vida a todos Se yarpa de boludo a este loco Ay no, mira en ningún lado Nosotros acá, Dios mío Ahí está, ahí está, ahí está Che perro Perro, matalo, 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 matalo ¿Qué está haciendo, Felipe? A ver, ¿qué está haciendo? Che, ¿por qué le pido a la pobla? Puta madre Perro, perro, ¿qué mierda estás haciendo? Matalo, lo tenéis ahí a mano Agarra el cocote, matalo, matalo Ah, tranquilo, quiero pastillas, viene Yo te voy a arruinar y la matá Matalo, matalo, matalo Che, Chucaratín, matalo vos también No me pierdas el timón ¿Qué pasa? No me loondrán 5 pelotas. ¿Quey? Vale, matalo Quéito l'alegro Escuchame una cosa Neidon, hazlo ya. ¡No mata el tinojo! ¡No! ¿Qué pasa? Yo te doy la pastilla y te doy un pastillo, pero si lo entrangularis, eh. ¡Terrón! ¡Terrón! Ahí te lo soplo, mirá. Agarrá. ¡No! Hasta aprovechar los momentos, negra. Sí, ¿no? Sí. Mano a mano hemos quedado, disfrutamos. No. 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 ¡No! ¡Pf! 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 ¡F! me voy a poner la concha de la parte. Mirad. ¡Buenquín! Está muy sucio acá. Ahí, ahí, ahí. Sí, está todo de lado, ¿sabes? Sí. Bueno, le da mucha empresa para donde. Qué empresa. Qué es esto? No, no, no. Mirad la poronda que tiene. Perro, ¿qué perro? Sí. Llamame, Chocolatín. Trégalo al puto. Trégalo, póngalo acá. Ahí. El agujerito. Póngalo ahí. Ahí está. ¿Qué haces, suerto? No soy suerto, la concha de tu madre. Ah, no, no soy suerto. No, no soy suerto. Para, mirad, mirad, mirad. ¡Ah! Sí, hice un jsem rock-江lada. ¡Muy! Puto, puta, puta. ¡Punto, puta! Ya te lo quiero, ya faci lo primero! Sí, caruíble! ¡Eh! ¡Carauta, puta! ¡Punto! ¡ Penaliana! ¡ica la vaga! ¡El avó. ¡Mierda! Gracias.